No, esto no es un reto. Desde esta maravillosa iniciativa de David Comedia hasta Raffucho en Maracucho, que me reta. Este es el sindicato profesional de trabajadores de la voz, humoristas, remederos, boiscopi y todo ese vainero. Porque si algo nos ha encantado, toda la vida ha sido imitar personajes, personalidades, situaciones. Esta se llamaba Escuchar Radio. Noticiero Mundial, Radio Reloj Continente, la de Alfredo Zadel. Ay, pero se me había olvidado decirles que aquí se iba la señal, se perdía la señal de la radio, guerrero. La de Alfredo Zadel, y después los números de las loterías. Son tus hartas mi esperanza, mis... amor. Y es que dos bolas, dos strike, la cuenta... ¡Pulidor! Quería, y aunque sean verías, escríbeme, escríbeme. Esta se llamaba Ver Televisión. Oye, Pedro, muy gracioso, enano, muy gracioso. Germán, imbécil, sale inmediatamente de mi laboratorio, Germán. Está bien, abuelo, pero recuerda, más vale vampiro en casa que siguen volando. ¡Boo! Vean a continuación, el zorro. Pero Sargento García, ¿qué está usted haciendo sentado como un idiota? Vaya de inmediato y persiga al zorro. Sí, comandante. Pronto, lancero, a caballo. Persigan al zorro. idiota. Señoras y señores, con ustedes, Amador Fendachán. Gracias Venezuela, hoy, sábado sensacional, con el debut de Rafael. Y yo me imaginaba a Rafael cantando canciones infantiles. Los chimichumitos estaban bailando, el coro corito tamboré, que baile la vieja tamboré. O a Leonardo Fabio. El elefante del circo mueve sus patas así. Es muy grande y muy pesado y no se parece a ti. O el puma José Luis Rodríguez. Si le dan un manicito, pues su trompa moverá. Y si mueve las orejas, muchas gracias te dará. Aleluya. Dios te bendiga. Dios bendice a Venezuela, hermano. ¡Anda! Son tantas las situaciones, las personas, los cantantes, los imitadores siempre estarán aquí en buena hora. Así es que el reto para el genial Alejandro Corona y el temente de Claudio Zona Soa. El aplauso cariñoso es para ellos.